Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco, otra vez súper activo. En esta ocasión nos fuimos con Estefan Kramer imitando a Romeo Santos. Todas esas personas de Chile que me escribieron, ¡Deja de pausar! ¡Deja de parar el video! Señores, tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, me ponen copyright y mi canal se embroma. Entonces tengo que hacerlo, ¿saben? Créanme que si pudiera dejar que el video corra, 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 y luego hablar al final, para mí fuera un éxito. Pero tengo que hablar, 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 para que YouTube pueda ver que yo estoy agregando algo de valor al video. Ya eso entendido, vamos con el video de Romeo Santos. Ya tú, chau. Oh, pero empezó de una vez. ¡Bálvaro! ¡Bálvaro, bálvaro! Te parece, pero muchísimo. En la voz, señores. No sé cómo es que él lo hace, pero increíble. Mírale la ropa. Mírale los zapatos. ¡Claro! ¡Claro! Sinceramente, para mí... ¡Es un placer estar aquí con todas las féminas! ¡Bálvaro! ¡Para mí es un gran honor! ¡Hable igualito! ¡A las minas! ¡Y claro! ¡Contento, Lucho! Muchas gracias, Romeo, por esta oportunidad maravillosa, de verdad que sí. Es que, ¿sabes qué? Yo contigo como que... Me gustaste mucho, me encantaste. ¡No, no, 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 no! ¡Me pongo el teléfono! ¡El teléfono! Romeo hace exactamente lo mismo que lo está haciendo él. Miren, dejo la imagen ahí pausada. Es increíble lo caracterizado que el brother está, señores. Miren hasta la altura, el brazo, que igualito a Romeo. 27 horas de amor, de infidelidad, de sexo, ¿quieren hoy tener una noche de sexo? Lucho, me encantó mucho tu hoyo aquí en la tela. Muchísimas gracias, es de nacimiento. Lo hace igualito, madre. ¡Francico! ¿Qué tal, qué tal, Romeo? Muy, muy contento con este featuring que hicimos con Lucho. A mí me encanta él, me gusta mucho también su nariz. Me recuerda mucho a la nariz de Michael Jackson. Y yo siempre quise cantar con Michael Jackson. Era como uno de mis desafíos. Oye, como le metí al final, dije, ¿era uno de mis desafíos? Esa vocecita así como de, de, vuela, vuela. Ey, se pasa, se pasa. Increíble, hermano. Me gusta mucho como, como pronuncia en inglés. Y gracias a él, I reinventing myself. ¿Cómo? I reinventing myself. ¿Qué pedí con Francisco? Pero oye, ¿cómo vas a ir a cantar a Miami si no entiendes nada de inglés? No, toda la noción con Francisco. Miren, yo me voy a llevar a Lucho. ¿A Lucho? Sí. Pero con una condición. ¿Cuál sería? Una noche de sexo con su mujer. Ay, loco. ¿Qué pasa? ¿Te vas a ir a los chulados? Pero es que si no, no hay traje. Me lo llevo. Papito, no se me meta en ese lado. ¿Por favor? ¿No? ¿Dónde está la señora de Lucho? No, a mí si hubiera está en mi casa viendo la tele. Ni que la señora de Lucho. Vamos a llegar a la meta. Bueno, pero llámala. Llámala. Ella tendrá que hablar conmigo. Bueno, si la puedo llamar, pero seguramente yo ya sé su respuesta. Pero dame un segundito. Espera un poquito. ¿Tienes minutos? Señores, no, mano. Mira, este Estefan Kramer se pasa, pero de chulo, mano. O sea, ¿y de dónde que a ese loco le salen todas esas ideas, mano? Y yo imagino él en la noche en su casa, así mirando video, 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 para poder ver bien los gestos y todo, ¿no? Porque lo hace increíblemente bien y idéntico. Chichi, te quiero decir algo al oído. ¿Sí? Ya me han informado que tu novio es un cívido aburrido. ¡Guau! Tú eres fogata y él es tan frío. No te asombres. ¡Bálvaro! Te entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Ya, ya, ya está bueno, ya, pues. No conoces mis errores. No, 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 no. Ser dueño de tu vida. ¿Te gustó? No puede ser. No, fuera de broma. Ustedes vieron, señores, cómo se escuchaba como que si fuera Romeo Santo cantando a capela, de verdad. Ustedes saben lo difícil que es el timbre de Romeo. Como que es susurrado, pero tiene una voz muy aguda y difícil de cantar. Y este brother de Stefan Kramer lo hace idéntico. Aparte de la imitación, el brother canta, pero genial. Incluso no hubo desafinamiento ahí para nada. Increíble. Sí, me gustó. Me gustó mucho, pero... Oye, qué delgadita tu hoja. La de Lucho es mucho más gruesa. ¡Está bien, está bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Muchísimas gracias. ¿Qué pasó ahí la chica? Oye. ¡Guau! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Se pasa. Se pasa, man. ¿Aceptas mi propuesta indecente? No, mira, Romeo, la verdad que... ¿Mi propuesta indecente? Yo amo a Lucho. Y aunque estemos viviendo acá en Chile, y él no haya podido desarrollarse en el extranjero... La verdad... Sí, pero la verdad es que yo a este hombre lo amo. Y no lo cambiaría por nada del mundo. ¡Está bien! ¡Qué bonitas palabras! ¡Lo amo! ¡Lo amo! Lucho, no tengo mucho que hacer. Ahí, dame un segundito, te me he pasado. ¿Eh? Dame un segundito, ¿eh? Aló, bonita. Aló, mi amor. Aló, bonito. ¿Estás segura? Pero por supuesto. ¿Está bien? ¿Cuántos de cuántos tardan? ¿Tres horas, cuatro horas? Es una empañada de vidrio, solamente. ¿Qué? ¡Claro, maybe! Mi amor, ¿cuál es tu respuesta definitiva? Mi amor, bonito. ¿Me estáis hablando en serio? Sí, pues, deme su respuesta definitiva. Obvio que no. Listo. Ahí está la respuesta definitiva. Dijo que no. Lo siento. Prefiero quedarme en Chile con el cariño de mi público y vivir aquí en Chile para siempre. Disfrutando de este cariño para siempre. ¿Hay alguna chica que quiera una noche conmigo? Esa voz de Romeo es increíble. ¿Qué le parece? ¿Qué si usted me quiera? Bueno, pero ahí lo podemos ver. Ahí lo vamos a chata. ¿Qué le parece? Y luego, yo en la iglesia, terminé muy en la cama. Bueno, don Francisco, yo le tengo mucho respeto. Y estoy muy contento de poder estar acá en este escenario. Creo que... Y nosotros estamos... Qué locura con este brother. Qué locura. Espectacular. Es algo que la verdad que la gente se desestresa con este brother. Muy contento de tener el talento de Estefan Kramer. ¡Estefan Kramer! Muy duro, muy duro, muy duro Estefan Kramer. ¡Estefan, muchas gracias! ¡Oye, tenemos nuevos votos! ¡Lo inventamos! ¡Y si vamos, Estefan! ¡Vamos! ¡Grammy para Estefan Kramer! ¡Grammy para Estefan Kramer! Un reconocimiento para Estefan Kramer. Que es demasiado duro. Demasiado genial. Demasiado talento que brota por él, señores. Es increíble, de verdad. Hay gente que quizás vea esto cualquier cosa, pero no. Esto es un súper, súper talento, señores. Prácticamente, por decirlo así, es clonar a una persona para imitarlo. Es algo increíble. Fuera de liga. Señores, le voy a pedir un apoyo. Y es solamente que le den like a este video, lo compartan y que se suscriban, señores. Porque mi meta es llegar a los 100.000 suscriptores por lo menos en febrero. Este febrero. Con Dios por delante. Así que ya tú, Chávez. Saludos para mi gente de Chile. Ya tú, Chávez.